Música Música Qué buena es esto hoy Música Nosotros como amigos Nosotros Música 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 Con el alma ferrada, con dulce de acuerdo que quiero otra vez Hoy no puede Tengo miedo de la noche, con el pasado que viene a aprender si fue mi vida Tengo miedo de la noche, de poblada, de recuerdos, que encadena mi soñar Pero al viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar Y al que lo olvido, que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión Guarda escondida una esperanza única, que es toda la fortuna de mi corazón Vuelve por la frente marchita, la nieve del viejo platón Sentir de su soplo la vida, que veinte años no es nada Con el alma ferrada, con dulce de acuerdo que lloro otra vez Con el alma ferrada, con dulce de acuerdo que lloro otra vez Con el alma ferrada, con dulce de acuerdo que lloro otra vez Con el alma ferrada, con dulce de acuerdo que lloro otra vez Con el alma ferrada, con dulce de acuerdo que lloro otra vez Con el alma ferrada, con dulce de acuerdo que lloro otra vez Con el alma ferrada, con dulce de acuerdo que lloro otra vez Con el alma ferrada, con dulce de acuerdo que lloro otra vez Con el alma ferrada, con dulce de acuerdo que lloro otra vez Con el alma ferrada, con dulce de acuerdo que lloro otra vez Con el alma ferrada, con dulce de acuerdo que lloro otra vez Con el alma ferrada, con dulce de acuerdo que lloro otra vez Con el alma ferrada, con dulce de acuerdo que lloro otra vez